En el mundo hay muchos animales adorables y tiernos que inmediatamente los vemos robando nuestro corazón. Por eso hicimos este video para llevarte a uno que ha ganado mucha popularidad como mascota. El erizo habita en África, Asia, Europa y también se encuentra distribuido en otras partes del mundo donde fue introducido como en Australia, América y Nueva Zelanda. Se registran unas 16 especies. Su tamaño es de 13 a 30 centímetros con un peso aproximado de 350 a 1000 gramos. Nacen con una capa de agua que luego es absorbida transformándose en las primeras púas de color blanco que después de 36 horas se hacen más oscuros. Estas púas realmente son pelos huecos compuestos por una proteína que le da la rigidez y conforman la parte principal de tejidos como las puñas y el pelo, la cual conocemos como keratina. Con tan solo 11 días de nacidos pueden enrollarse y abren sus ojos a los 14 días. En su hábitat natural utilizan la facultad de enrollarse para protegerse de los ataques de depredadores como por ejemplo algunas víboras que posiblemente terminan siendo presa del erizo porque éste provoca el ataque del reptil, luego se enrosca y levanta sus espinas en modo de defensa para que cada vez que la víbora intente morderle, impacte en las púas causándose heridas. En caso de que logre morderlo, este mamífero puede tolerar el veneno, es decir que la serpiente quedaría indefensa y malherida convirtiéndose de cazadora presa. A pesar de que no tiene buena vista, ha desarrollado el oído y el sentido del olfato. De alimento prefieren los insectos, como los escarabajos, pero también les fascinan los alacrales, cien pies, lombrices, babosas y caracoles, pequeños roedores, raíces, hierbas, fondos, semillas y frutas. Los orizos son vivíparos, alcanzan la madurez sexual a los 6 meses las hembras y los mayos a los 5. Pueden tener hasta 9 crías por parto, con un tiempo de gestación de 30 a 35 días. Son animales solitarios, pueden juntarse con lo de su especie en época de reproducción, presentan sensibilidad a los movimientos bruscos, al ruido y a las temperaturas extremas. En algún momento, estos animales ocuparon el lugar de la tercera mascota más popular superada solamente por los perros y los gatos. Si estás interesado en adquirir uno como mascota, para esto debe considerar lo siguiente. En España y algunos estados como Georgia, California y Arizona, los cerizos son considerados como especie exótica invasora. Por eso, está prohibido ceder, comercializar, reproducir o liberar, además de que es ilegal su tenencia como mascota. Este animal no es extremadamente exigente, pero es apropiado para el que tengas un espacio con poca iluminación donde él pueda moverse libremente sin que corra peligro. Si tienes un jardín donde puedas soltarlo de noche mientras lo supervisa, para que él pueda hacer alguna de las cosas que acostumbraba en su hábitat natural, como escarbar en busca de alimento. Una jaula con dimensiones mínimas de 1.5 metros, donde tenga una madriguera, tierra para escarbar y una rueda como los hamsters. También algún material para los desechos, preferiblemente nada de tela, para que no se enganche sus cubas. Para su alimentación, es importante tener en cuenta que en estado salvaje se mantiene en constante movimiento para buscar de comer. Así que si lo sobrealimentamos, puede causarle complicaciones de salud, como obesidad y daño hepático. Puede darle insectos, frutas y verduras o alimentos para erizos que puedes conseguir en tiendas especializadas. Otro factor importante es la temperatura, que debe estar regulada entre 25 y 27 grados Celsius. La limpieza. Aunque no es necesario bañarlo, pero sí es recomendable mantener su área limpia y desinfectada para protegerlo de posibles enfermedades. La disponibilidad de un buen veterinario, por si acaso llegar a enfermar. Al principio suelen ser desconfiados. Su confianza, debes ganártela. Dándole pequeños pedazos de frutas y gusanos. También cuando lo veas más activo, que suele suceder al atardecer y en las primeras horas de la mañana, juega con él. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, comenta, compártelo y hasta la próxima.